¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Vázquez y soy del estado de Zacatecas. Y estoy en el club, se me tocó pensar en ti. Solamente para decirles que extrañamos cada uno de sus conciertos y que ya queremos estar con ustedes para cantar todas sus canciones. Brindis, yo te esperaré. Hola, soy Elsa López, soy fan del grupo Brindis y pertenezco al club Flor Dormida. Y quiero decirles que los extraño mucho que cuentan conmigo como Brindis fans y que muy pronto en algún baile yo los estaré apoyando. Grupo Brindis, yo te esperaré. Hola, soy Angélica Eda, integrante del club de fans. Se me tocó pensar en ti del grupo Brindis, a los cuales ya extraño ver arriba de un escenario cantando todos sus éxitos como solo ellos saben hacerlo. Aquí estoy y estaré siempre apoyándolos. Saludos y bendiciones a todos. Grupo Brindis, yo te esperaré. Hola, mi nombre es Jesús Omar, soy de Jalapa, Veracruz. Pertenezco al club Flor Dormida del grupo Brindis, espero muy pronto conocerlos, ya que a través de mi mamá me gusta mucho su música. Hasta el grupo Brindis, yo te esperaré. Hola, mi nombre es Braula Pérez Lómez, de Pachuca Hidalgo. Soy fan del grupo Brindis y me antojo pensar en ti. Espero verlos pronto para cantar sus canciones y apoyarlos. Yo te esperaré. Hola, soy Luisa del Estadio de Veracruz y soy fan del grupo Brindis, del club Flor Dormida. Y quiero decirles que los extraño y que cuentan conmigo como Brindis fans y que muy pronto en algún baile los apoyaré y seguiré apoyando su música. Grupo Brindis, yo te esperaré. Hola, soy Edwin Quispe Espejo, de La Paz, Bolivia. Soy integrante del club Adicto a Brindis. Gracias, quiero decirles que se los extraña mucho, que cuentan conmigo como Brindis fans y que seguiré apoyando su música. Grupo Brindis, yo te esperaré. Hola, yo soy Monse del Estadio de Veracruz, soy fan del grupo Brindis, del club Flor Dormida. Quiero decirles que los extraño mucho como Brindis fans, que muy pronto en algún baile los estaré apoyando y seguiré apoyando su música. Grupo Brindis, yo te esperaré. Hola, mi nombre es Begni, pertenezco al club Se Me Antojó Pensar En Ti y espero verlos pronto en el escenario para apoyarlos. Yo te esperaré en el grupo Brindis. Saludos. La de Toluca, Estado de México, integrante del club Flor Dormida. Quiero decirles que cuentan conmigo para apoyar toda su música y espero verlos pronto en alguna de sus presentaciones. Grupo Brindis, yo te esperaré. Hola, soy Natín de Cancún, Quintana Roo. Hola, mi nombre es Alma Rodríguez de Celaya, Guanajuato y soy integrante del club oficial Flor Dormida. Quiero decirles que soy... Hola, soy Juan Martínez, integrante del club Flor Dormida. Quiero decirles en los Sexcran... Hola, soy Natín, soy de Cancún, Quintana Roo. Soy Brindis fan, soy del club Flor Dormida. Y quiero que reciban mis, mis más, mis más, no sé qué. ¿Qué? Hola, soy Natín, soy de Cancún, Quintana Roo. Yo soy una Brindis fan. Ya los extraño mucho. Ya tiene dos años que no los veo y espero verlos muy pronto. Y yo me voy contigo, yo no voy a... ¿Yo qué voy a hacer sin ti? Hola, soy Lulú. Hola, soy Lulú, soy del Estado de México. Soy Brindis fan. Infra-touchure, 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 infra-touchure. ¿Cuándo me parece que este chico sea muy listo? Hola, soy Karima y soy de Jalapa, Veracruz y perteneces para el club Flor Dormida. Y como Brindis fan, no, es que soy muy listo. Yo soy el vecinal de los Reyes de la Paz, pero de México, yo pertenezco a ser un grupo, un grupo brindis. Quiero decirles que soy un grupo, un grupo brindis, quiero decirles que soy un grupo, y quiero decirles que soy un grupo brindis. En los últimos bailes, los ganas son los niños, ¿qué? Es difícil olvidar. Hola, soy María de la Paz, del Estado de México. Soy fan del grupo brindis, del club Flor Dormida. Hola, soy María de la Paz, del Estado de México. Soy fan del grupo brindis, del club Flor Dormida. Quiero decirles que los extraño mucho, que cuenten conmigo como brindis. Hola, Cristian, yo soy Bernadette, integrante del club de fans Flor Dormida, integrante... Soy Crescencia de Tampiq. De Tampiq. Soy Emi, o sea, soy Emi, o sea, soy Emi, o sea, pretenezco al club Flor Dormida. Quiero decirles que los extraño hay que cuenten conmigo como mis fans. Hola, soy... ¿Quién soy esta profesora? ¿Qué te pasa, mija? Yo soy del Estado de México y... Hola, chicos, buen día. Ay, no, ¿verdad? Soy Mano Ramírez, soy fans del club. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hola, soy Elsa López, soy fan del grupo Brindis, pertenezco al club Flor Dormida, y quiero decirles que los extraño mucho... Me conformaría con que supieras una sola palabra. Hola, soy Elsa López, soy fan del grupo Brindis, pertenezco al club Flor Dormida, quiero decirles que los... Grupo Brindis... Otra vez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ceci Serrano, integrante del club Flor Dormida, Brindis fans de corazón. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ceci Serrano, integrante del club Flor Dormida, y fans... Hola, soy Anel Fuente Maldonado, soy fan del grupo Brindis, del club Flor Dormida. Quiero decirles que los extraño mucho, que cuentan conmigo... Ay, no, ya lo sé. Y que cuentan con mi apoyo como Brindis fans. Yo los esperaré muy pronto, desde la Ciudad de México. Nos queremos infinitamente demasiado. Pero sí. Hola, soy... Hola, soy Karina Maldonado y soy el número uno de... Ay, no. Hola, soy Alma Daniel, soy de Gómez Palacio Durango. Soy van del club. Hola, soy Villanueva Fernanda, soy fan del club Flor Dormida y pertenezco a... Me antojó pensar en ti. A las tres. Una, dos, tres. Club de fans, se me antojó pensar en ti. San Luis Potosí, Luce Villanueva. Hola, soy Luce Villanueva del club de fans, se me antojó pensar en ti. Los esperaré mucho, pa. Voy a apoyar sus dientes, el pastel y la música. Los espero. Un gran abrazo. Y todo eso, los esperaré apoyando. Y un poble indigio que es que la ley. ¡Gracias!